Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo publicar historias privadas en Snapchat. Bueno, lo primero que tienes que saber es que la aplicación está disponible tanto para la App Store y Play Store. Una vez dicho esto, vamos a ingresar a nuestra cuenta de Snapchat. Listo. Una vez en nuestra cuenta de Snapchat, nos vamos a dirigir en la parte en donde dice Nueva Historia. Y aquí vamos a poner la opción que dice Nueva Historia Privada. Entonces hacemos un clic. Luego de ello vamos a seleccionar cuáles personas pueden ver nuestra historia. Como por ejemplo, yo quiero que vea solamente Bell 8. Entonces vamos a poner Crear Historia. Listo. Ok. Ahora nos dirigimos a la parte de publicar una foto o crear tu Snapchat. Bueno, aquí como ya lo había dicho, tú puedes crear o subir una foto que tú tengas desde tu teléfono. En este caso voy a hacer una nueva. Listo. Le voy a poner algún sticker. Ok. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a poner a Enviar. Y aquí vamos a elegir la opción que habíamos hecho antes. Historia Privada de Ushua. Listo. Entonces vamos a poner Añadir Snap. Y Enviar. Listo. Eso ha sido básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte y regalarnos un enorme like. Hasta un nuevo video.